Gracias. Gracias. Pero estaba con un grupo de alcaldes. Asiento, por favor. Porque es una zona en la cual ha habido hoja de coca. Entonces, lo que es cacao, café... Bueno, en primer lugar, darle la bienvenida. Muchísimas gracias. El saludo del Gobierno, del Presidente de la República. De mi saludo del Presidente de la República. Muchas gracias. Estamos con unos días de intensidad. La verdad que estamos trabajando... Gracias. 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 De acuerdo. Gracias. 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 Gracias.